César, a jugar 4-4-1-1, básicamente, yo creo que puede ser 4-2-3-1 igual, pero yo me imagino... Es que así perdió 5-0. No, 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 pero mire la variante, lo que puede haber, puede haber una diferencia entre esos dos extremos, casi que, hablamos de duelos, ¿se acuerdan que una vez hablamos de duelos? Sí, de duelos. Los duelos individuales son claves. Bueno, entonces, los extremos... Chile perdió en los duelos individuales con Perú. Los extremos tienen que pensar, o creo que pueden pensar, en cómo la salida de los dos laterales de Brasil, ellos lo toman. Casi que, no hombre a hombre, pero sí, mientras que estén por ese... van a tener que tener un recorrido muy largo.